En la barbequilla Viví, cuando me moría, como la luna, por la lentidad Así te metiste, entre mis culpitas Y así te fui queriendo adiar, sin una ley, sin un donario Y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estaba Nadie lo buscaba, nadie lo planeó así En el destino estaba, que tú eras para mí Y nadie, nadie, nadie lo apostaba, nadie lo A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se acabó de mí DJ, Ciclón, con un estilo único y diferente Cupido se acabó, se acabó de mí Agarra, agarra, agarra Salud El bebé es donde ven Y Venga, penula DJ, Ciclón Tú quieres el olvido, yo sigo apedrándome ¡Vaya! El sueño y la utopía de seguir amándote No encuentro ya satisfacción Más humillándome Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide, puede ser Aniquilándome Y no me importa más Sigo esperándote Arrayándome Tus recuerdos Tus desaires Y mis miedos Tú vacilándome Y que esperándote Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, juniors! Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me inflores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien le dejó mi corazón, me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, por favor no me inflores Porque un hombre no llora Queda fechao 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 Dime si es que no sientes igual que otra mujer Tú no tienes alma y sabes que eres Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón Dime si yo te estoy mirando de aquí no me puedo ir Dime si yo te estoy mirando de aquí no me puedo ir Tú no tienes mujer conmigo de cama y no lo dejo mi amor Sin perder de un minuto que no te puedo ir Ay vida mía, vida mía, que te puedo ir a ti, a ti Dime si yo te estoy mirando de aquí no me puedo ir a ti, 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 a ti Que quiero morir por la mujer que quiero y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame vero Que fue que ya la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar alguien por su querer Quiero quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Ay dame veneno Ay dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Por favor, que no pueda seguir esta situación, dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir yo sin su amor, hay cantinero, apura por favor, que no pueda seguir esta situación, dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir yo sin su amor, viene el vapor. Yo le, yo le, era petrao, oye el Pimips, traen dos a promoción, era petrao, yo le mami. Tú, tú eres solo una niña coqueta, que tiene puertas locas a mi cabeza, solo quiere que te hablen de amor. Yo solo quiero tener ante mi amigo, venga conmigo, si yo te vivo, porque no quiero dañar tu camino. Si, cuando te veo siempre me enloquece, con tu mirada siempre me se mete, pero no puedo yo hablar de tu amor. Pero espera que pase tiempo, todo estaré en tus manos, porque eres solo una niña. Trece años, trece años, trece años, trece años, trece años. Trece años, trece años, trece años, tres años, cuatro años. Trece итог, todo hablamos y hacer saltos para el mar round y veneno aamedar tu tú. Tú, 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 tú y yo, tú. Los ojos azules, tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¡Hey! ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hey! ¡No hay forma! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Jjes! ¡Vamos! ¡Vamos, déjalá! ¡Y bien! ¡Vamos! Tú eres fuego de amor, tú eres sol, volta y tierra ¿Dónde pasa esa huella? Tú te naciste para creer, escucha tu colore A tu tierra y comprender Tú eres fuego de amor, usted es amor Tú eres sol, volta y tierra ¿Dónde pasa esa huella? Tú te naciste para creer, escucha tu colore A tu tierra y comprender ¿Has suelto Medina? Alza tus manos hacia Dios que me escuche tu voz Has suelto Medina Tus ojos reflejan el dolor Tu alma y la voz La huella de tus cantos y tus raíces Medina Y vuelven a reír, pues somos tristes Medina La huella de tus cantos y tus raíces Medina Y vuelven a reír, pues somos tristes Medina La huella de tus cantos y tus raíces Medina La huella de tu amor 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 Nuestra zona es tu paz Donde el cielo se hizo gris Donde el llanto ahora es tanto Has vuelto a Medina Alza tus manos hacia Dios en el suceso Has vuelto a Medina Tus ojos se pegan en el dolor Tu alma en el amor La huella de tus cantos es tu raíz Medina Vuelve a la rey tus ojos tristes Medina La huella de tus cantos es tu raíz Medina Vuelve a la rey tus ojos tristes Que la esencia es tu raíz Y le pide a la bradadera Te pidió que no Y otra vez será Y otra vez será Y otra vez será Y el amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Tocame en mis labios El sabor de tu boca Cada día que pase Cómo un libro en la mano Me traerá tu nombre Cómo en aquel verano Y otra vez será Y otra vez será Y en el amanecer Sé que nunca más Y otra vez será Y otra vez será Y en el amanecer Sé que nunca más ¡Vamos allá! ¡Dile! Cuando sobra neve Llegó papá ¡Eu, eu! ¡Gias! ¡Vamos allá! No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Aréjate bien Claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste Pasaron cosas La misma cosa que tu amiga Ya te contó ¿Y tú sabes qué? No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Pumbo jugueteo Y pues yo te hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué quieres que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Me quedó bonito Abusador Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Los besos de mi boca Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi amor fue darte todo Cuanto no vales nada Me vas a engañar Para que te quedaras Lo que quieras Que ibas a buscarme Te ibas a llorar Porque por algún amor Como este No fue así Ni se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar con un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡El mambo de Julián! 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 ¡El mambo de Julián!